Hola, buenos días. Lo primero es agradecerte el colaborar en este proyecto Core de Erasmus Plus. Si quieres puedes hacer una pequeña introducción sobre tu persona y tu restaurante. Yo soy Jorge Echevarria, copropietario del restaurante Yandiola, del grupo Yandiola, en el cual tenemos varias líneas de negocios, una cafetería dentro del mismo centro de acicultura, la Zcuna Centroa, una cafetería, una cervecería que se llama Le War, el restaurante Yandiola, que es este donde estamos, que es el restaurante gastronómico, y luego una taza de copas en el mismo edificio. Y luego fuera de aquí colaboramos con el aeropuerto de Loyu, que asesoramos el restaurante Yandiola también, con el mismo nombre. Y luego un restaurante, un hotel de desabierto nuevo en Bilbao, el Hotel Nix, que lo asesoramos también en torno a la restaurante Yandiola. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. La primera pregunta, ¿cómo describirías el trabajo de un cocinero en el futuro? Pues el trabajo de un cocinero cada vez creemos que va a ser un poquito más complicado, sobre todo el tema de encontrar, de contratar profesionales con ganas de... o sea, con profesión. Al final, pues estamos viendo que toda la gente que viene de prácticas no tiene, yo creo, que esa intensidad de aprendizaje que podía tener la gente igual hace 15, 20 años. Ahora siempre sale alguno, pero yo creo que es complicado, entonces esto afectará al futuro, a la hostelería, a la restauración, pues en el sentido de eso, de que encontrar gente va a ser complicado. En relación a la pregunta inicial, ¿cuáles crees que... o cuáles piensas que son las habilidades y responsabilidades que necesita un cocinero en el futuro? Pues habilidades, mucho, como hemos hablado antes, el tema de las redes sociales, yo creo que va a ser importante, el que un gestor de un restaurante tenga esas habilidades, pues que se pueda mover en las redes, bien por información, por propuestas, por muchas cosas, yo creo que es bastante importante. Y luego habilidades ya un poquito en el tema interno de trabajo, pues es un poco lo que hemos comentado, que la gente, la formación de la gente es muy importante. Vale, me podrías mencionar tres, si son tres, si son menos, no pasa nada. Los tres cambios más importantes que crees que se van a producir en la industria de la restauración en los próximos diez años, a nivel de técnicas, a nivel de redes sociales, social media, un poco general. Pues hombre, cambios, cambios drásticos, empezando sobre todo aquí en el País Vasco, o a nivel ya estatal también, estamos empezando con el recorte del servicio que se va a dar en las comunidades de la escena, porque al final con la implantación del registro de horas y demás, no vamos a tener esa flexibilidad, aunque se compense en esas horas que hasta ahora se están metiendo, a día de hoy va a ser muy complicado. Entonces, por ejemplo, nosotros ya hemos empezado a cortar esos servicios de comidas a las mañanas hasta las tres de la tarde y a las noches hasta las diez y media. Cuando aquí, por ejemplo, los fines de semana, lo normal es venir diez, diez y media, incluso once. Entonces, yo creo que eso va a ser un cambio que a la gente le va a costar amoldarse. Luego, en tema de técnicas y demás, yo creo que está ya casi inventado todo. Porque en los años 2010, más o menos, o 2000, hubo esa revolución culinaria de mucha ciencia, mucha tecnología, de fusión de ideas, y bueno, ya más técnicas nuevas que allá, ya van a ser un poco estratosféricas. ¿No crees que estamos hablando de futuro? ¿No crees que un poco en este tema de la restauración estamos también yendo un poco en forma positiva hacia atrás? Porque estamos intentando ir a un kilómetro cero, a un slow food, a algo más local, cuando todo se trata de internacionalización. Vosotros, en este sentido, trabajáis mucho el kilómetro cero, ¿no? Sí, sí que es cierto. Sí, que nosotros, igual hace años, con ese boom que hubo de cocina, sí que empezamos a innovar un poquito más, hacer cositas así más diferentes. Y sí que es cierto que desde que llevamos aquí, que hacemos nueve años ahora, en mayo, sí que estamos volviendo un poquito a esas raíces que fueron con las que empezamos en la cocina. Pues un poquito esa cocina tradicional, de producto, de tratar directamente con productores, productos pues que se están perdiendo y recuperando. En ese sentido, sí que... Vale. ¿Qué experiencia crees que va a ser necesaria a un recién graduado, a un chico que acaba de terminar, chico o chica que acaba de terminar cocina y que va a empezar en un restaurante? ¿Cuál crees que va a ser la experiencia necesaria para dar ese paso? Pues yo creo que, sobre todo, aparte de conocimientos técnicos y demás, que al final luego eso se termina cogiendo con la práctica. Es importante también el poder hacer prácticas y hacer, pues en diferentes restaurantes, probar de todo, cocina tradicional, un poquito más vanguardista y demás. Pero sobre todo yo creo que el factor psicológico de la gente que venga a trabajar, la involucración, el tomárselo en serio... Porque al final, sí, en todos los trabajos te lo tienes que tomar en serio y tienes que tener profesión por ello y demás. Pero en la cocina, en la restauración en general, tienes que tener ese don un poquito cogido por todo, por el día a día, que horas, que no es uno más uno... Yo creo que el factor psicológico, el preparar a la gente es importante. Para que al final serían necesarias un tipo de habilidades o competencias en un ambiente de trabajo que, digamos, podremos ser cambiante. Pues ser flexible, autónomo, multitareas, o sea... Sí, que no es coger y que son las tres y media, que es mi hora de salida, y me voy. Y aquí están ocho mesas y como están en una sobremesa tranquila, pues no, no, ese punto es importante. Luego, Borja, descarricasco por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Nada, os recomendarían diarla, que lindo, ¿no? Sí, pues nada, pues aquí estamos en Azcuna Centroa. Tenemos locales para todos los espacios, o sea, para todos los tipos de gente, ¿no? Desde tomarte una cañita con tus tapas en un local, tomarte unas copas con un ambiente diferente, un restaurante gastronómico como es Yandiola, muy tranquilo, donde se come bien, cocina clásica y tradicional. Y os esperamos aquí cuando queráis. Venga, descarricasco. Venga, muy bien.